Hola familia, el día de hoy les vamos a preparar una excelente receta para que puedan disfrutar en familia Es una lasaña, nuestra pasta para lasaña Queso guauda, tocineta, jamón amado, queso parmesano, queso mozzarella Pasta bolognesa, leche, nuestra carne molida y espinacas Los ingredientes para la preparación de la carne finalmente picados Para dos libras de carne utilizo dos tomates Cebolla larga, una cebolla y cuatro dientes de ajo Estos ingredientes se sofrirán durante dos minutos Procederemos a agregar la carne Que se sofría y se incorpore con los ingredientes En este punto de la carne procederemos a agregar estas finas hierbas Es una combinación que tiene orégano, laurel y tomillo Y dejamos cocinar por el tiempo restante Procederemos a realizar la salsa bechamel En este punto ya agregamos la harina Procederemos a absorber mantequilla Ya nuestra mantequilla está bien disuelta Procederemos a agregar la cebolla finamente picada Para que se sofría Removeremos constantemente Procederemos a agregar la leche Procederemos a armarlo Primero vamos con una capa de salsa Queso mozzarella Una capa de espinaca Bueno señoras y señores Y así queda nuestra rica lasaña Ver y새� przed No se la va a derrime Gracias.